El silencio Que te, nada nuevo que no conozcas Que cada día te quiero más, lo sabes bien te sobra Que cada día te quiero más, lo sabes bien te sobra Y aunque te estén separando, no podrás lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres, y aunque te estén separando, no podrás lo juro Por ti lo doy todo hasta la vida Si la quieres Solamente tú me haces Que le Algo que jamás había sentido Y es un cosquillero Que recorre mi alma y mi sentido No podrán Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos Te amo tanto que nada en la vida podrá separarnos ¡Péjate! ¡Ale, chen, chen! ¡Ale, chen, chen! Pero el que manda es el corazón Y el tuyo está conmigo No sé si amarte es pecado Si lo he vivido es pecado Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Y si la vida me ha de cobrar Estoy dispuesto a pagarlo Cambiará todo en la vida Las costumbres de la gente Pero sé que no podrán cambiar Mis sentimientos Pasarán meses y años Pasará la vida Pero no terminará este amor Ni en la otra vida Porque solamente tú me has Había sentido Si es un cosquilleu no sé qué Que recorre mi alma y mis sentidos ¡Dímelo! No podrán ¿Por qué? ¡Ay, Dios! No podrán Derrumbar Este amor De los dos Te amo tanto Que nada en la vida Podrá separarnos Muchísimas gracias